La presentación fue una historia, contar una historia utilizando el teatro de sombras. El teatro de sombras es muy popular en China. La historia que conté era de un anciano que tenía el sueño de mover dos montañas, sin embargo un vecino, todos los vecinos le decían que él no podía hacerlo porque ya tenía una edad muy avanzada, sin embargo como los dioses se dieron cuenta del ánimo que tenía él para hacerlo, entonces decidieron ayudarlo y quitar las dos montañas de su casa. Entonces la idea es que a pesar de todas las dificultades que uno tenga, siempre va a recibir la ayuda de alguien. Para mí la UCR es el lugar que me ha permitido crecer no solamente profesionalmente, sino personalmente, especialmente con mi trabajo en el Instituto Confucio, he podido lograr cumplir mi sueño, que es mejorar el nivel de mandarín, tener la oportunidad de viajar hasta China y representar a Costa Rica en el concurso mundial del Puente Chino. Mi nombre es Erick Ostorga, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y también del Instituto Confucio. Mi nombre es Erick Ostorga, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y también del Instituto Confucio.